Miren, Maduro copia a la Alemania nazi, Maduro, Hitler, las casas de los opositores, el tío las está marcando con una X, vamos a verlo. La España nazi, tipo nazi, las casas con una X. Se pueden imaginar lo que está sintiendo ese ciudadano venezolano en ese coche, que es el que está grabando. Miren, miren, yo ahora mismo me está recorriendo el cuerpo algo que no sé definir porque me estoy imaginando en ese coche. No sé si es la misma persona que va conduciendo, pero por favor, miren, 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 miren esto, esto, esto. Lucio Muñoz está con nosotros para comentar, está realmente muy impactado sobre ese vídeo que hemos compartido con todos ustedes, donde Maduro, pues al más puro estilo Hitler, del nazismo más execrable, está marcando con una X la casa de los opositores, mientras que la basura de los políticos españoles, algunos de ellos, siguen apoyando el régimen. Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué te han parecido esas imágenes? Buenas noches, María José, pues me ha encantado de saludarles, como siempre, de saludarte a ti en concreto y a todos los asistentes y a todos los televidentes. Un abrazo para todo. Me ha parecido, pues, que volvemos a un régimen totalitario como pudo ser el de la Alemania nazi, el de la Unión Soviética de Lenin o de Stalin, o incluso de la policía de la Stasi, de la República Democrática Alemana. Me parece que volvemos a lo peor del siglo XX. Yo lo que creo es que este señor Maduro, pues intenta implantar lo que ya implantó en las anteriores legislaturas, un sistema totalitario, y narco-criminal, un régimen del terror, en el cual, pues, la estrategia político-militar y judicial, pues, que intenta seguir implantando, pues, es la represión, torturas, detenciones, asesinatos, secuestras, violación de derechos humanos. Recordemos que, según Amnistía Internacional, desde el fraude electoral, hay 2.000 detenidos. Y es la herramienta más importante para aterrorizar a la población y, pues, intentar asentar el poder y otorgar validez al fraude electoral. La otra parte de la estrategia que he comentado antes es la corrupción judicial. Al igual que está haciendo Sánchez con el Tribunal Constitucional, pues, Maduro lo está intentando desarrollar a través del Tribunal Supremo, que es el elegido para otorgar validez al fraude electoral. Está controlado absolutamente por Maduro. Y, en concreto, lo que me comentabas, María José, pues, la represión de Maduro está haciéndola por varias vías. Primero, por Internet, a través de las redes sociales. Ha creado una app para que los ciudadanos denuncien a los opositores, pudiendo publicar fotos, nombres, direcciones, etcétera. Ya sabemos todos que la red X la ha cerrado durante 10 días para que no publiquen imágenes de la represión de Maduro, asesinatos o detenciones, etcétera. Y, por supuesto, el vídeo del secuestro de María Europeza, al que tú te referías, pues, está publicado por la Dirección General de la Contrainteligencia Militar de Venezuela. Y vemos cómo se secuestra a esta señora, miembro del Partido 20 Venezuela, opositora, y se introduce en una cárcel. También lo más tenebroso de todo es el acompañamiento musical de Freddy Krueger, concretamente de la película El Street. Cierto. Y, por último, pues, lo más importante es la operación global que está desarrollando, que es la operación Tuntún, que, pues, se trata de una represión general basada en secuestros, asesinatos, arrestos a opositores y manifestantes y, por supuesto, pues, la creación, o ya las tiene creadas, no lo sé si las tiene ya creadas o no, de granjas productivas al estilo cubano, al estilo de Fidel Castro, que son presiones para reeducar. Como tú bien has comentado antes, María José, pues, evidentemente, volvemos a la Alemania nazi en 1939, en cuando se instauró el uso de la insignia judía, oficiosamente, tras la invasión de Polonia, sobre todo en 1941, cuando el decreto, hay un decreto oficial por el cual, el tercer rey, por el cual todos los judíos de más de seis años tenían que portar la insignia judía, la estrella de David, que es el símbolo judío del poder de Dios. Y, por supuesto, pues, está reproduciendo el terror rojo de Stalin del gobierno bolchevique, de la Checa y de los gulags, de 1918, y la purga de Stalin, de 1937. Es lo que estamos viviendo y es lo que está intentando reproducir Maduro, en pleno siglo XXI, intentando dar apariencia de democracia. Lo peor de todo es que es un ejemplo que quiere seguir Sánchez en España, María José. Es que el comunismo se caracteriza por la miseria, por la represión y por el terror. Esto es lo que hacen los gobiernos comunistas que, por cierto, nunca jamás dejan el poder. Una, porque hacen trampas en las elecciones y dos, porque tienen una red clientelar de vagos a los que untan con dinero, ponen el cazo. Y, naturalmente, ahí están ellos para seguir votando. Triste y lamentable. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros.